Jader, buenos días. ¿Cómo estás? Jader, Carlos. Jader, ¿no? Se dice así. Jader, Jader. Buenos días, Sergio. Jader, ¿cómo estás? Muy bien, buenos días, Sergio. Gracias por tu invitación. Por favor, para mí un placer poder conversar contigo. Jader, Carlos, que eres médico traumatólogo actualmente en Perú. Y con él quiero conversar un poco acerca de esta clínica. Pero antes de hablar de la clínica y de todo lo que están haciendo ustedes allá en Perú, quisiera conocer un poco tu historia como migrante. Cuéntame, ¿qué tiempo tienes allá en Perú? Hola, Sergio. Mira, bueno, yo llegué junto con mi familia, mi esposo, mi esposa y mis hijos en el 2018. Llegamos acá a Lima, Perú. O sea que ya tienen unos cinco años allá, ¿no? Sí, 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 sí. Han pasado rápido ya, esos cinco años. ¿Y siempre llegaste con la mente en ejercer la medicina? Claro, lo que pasa es que en nuestro caso, mi esposa también es médico, es médico oftalmólogo, mi compañera. Fue una migración bien planificada. Nosotros antes de emigrar a Perú ya habíamos hecho un buen análisis, ya sabíamos qué es lo que necesitábamos para ejercer legalmente acá en el Perú. Y nos vinimos bien preparados, bien preparados con todo lo que se necesitaba, títulos, apostillas, registros, todo, todo. Fue algo bien planificado. Exacto. Ustedes ya sabían que, bueno, que querían tratar de ejercer la medicina en Perú. Claro. No es fácil, me imagino, ¿no? No, para nada, para nada, para nada. Fue un camino largo, tortuoso, pero al final gratificante porque como migrante, ya migrar es difícil y aún más ejercer tu carrera para lo que te preparaste en otro país es más difícil todavía. Entonces, gracias a Dios y a la planificación y el apoyo familiar pudimos hacerlo. ¿Y por qué pensaron en Perú y no en otra nación, Jader? Bueno, lo que pasa es que para nosotros económicamente Perú era más asequible que otras países. Esa es la realidad. Claro, está bien, no es que está bien, pero lo importante es que lo estudiaron. Eso es importante conocerlo para que también sea de ejemplo para otros, porque efectivamente cuando tú haces tus cosas bien planificadas, digamos que salen mejor, ¿no? Claro, claro. No había opción a dar pasos en falso, ya que tenemos dos niños, dos criaturas que se venían con nosotros y para nosotros un paso en falso sería poner una situación incómoda. Sí, claro, claro. Ahora, una vez que llegan a Perú, ¿comenzaron a trabajar en su área? No, yo creo que eso al migrante que le pasa eso, todavía no lo he conocido. Eso no pasa. Ocurre, pero es muy raro, ¿no? Es muy raro, muy raro. Todos empezamos haciendo lo que nos toca. ¿Y qué te tocó hacer? ¿Qué tuviste que hacer? Bueno, yo duré nueve meses en casa, nueve meses atendiendo a los niños, atendiendo la casa. Porque en este caso mi esposa es médico oftalmólogo y ella tenía muchas ofertas laborales por su especialidad. Y había opciones de trabajo más llamativas para ella, muy remuneradas. Y para mí el mercado laboral era más reducido. Entonces, bueno, entre los dos nos apoyamos. Claro, es que así debe ser, por supuesto. Ella empezó, ella es oftalmólogo, pero empezó trabajando como optómetra, como vendedora de lentes. Sí, y yo trajo a Ambalina, estaba, bueno, apoyando, sacando papeles, yendo a reuniones, haciendo todo para que los dos estar legalmente como especialistas, como médicos. Sí, claro. Claro, Jabel, ¿y en qué momento se te da entonces la oportunidad a ti de comenzar también a trabajar en tu área? Después de un año, después de un año ya acá en Perú. Porque la regularización migratoria acá en Perú se fue cuesta arriba por la cantidad de venezolanos que llegaron. Tuvieron que adaptar ciertas normas, pedían una serie de requisitos que tomaban su tiempo. Y eso a la hora de ir al Ministerio de Educación de acá, que se llama SUNEDU, nos limitaba mucho, porque nos pedían una situación migratoria regular que nos fuera diferente a la del turismo. Y entonces eso fue lo que nos trancó un poco. Ya, lo que ralentizó un poco el proceso. Sí, sí, sí. Pero todo fluye, todo fluye. Todo con fe y con buen ánimo, todo fluye. ¿Y cómo fluyó tanto que crearon esta clínica? Vamos a hablar de la clínica. ¿Cómo surge Verimedic? Bueno, mira, eso es un proyecto de vida, un sueño más que todo, ¿no? De nosotros como pareja. Y fueron años, ya tú lo dijiste, ya llevamos, vamos para seis años acá en Perú. Y fueron años de esfuerzo, de sacrificio, de trabajo duro, reuniendo dinero, pagando letras para comprar un equipo. En el caso de mi esposa, los equipos para revisar la vista son caros, son bastante caros. Que si compraste el lente, lo tienes allí, te quedaste sin dinero para alquilar un consultorio. Fue un proceso, fue un proceso. Una vez que pasaron los años, que ya dijimos, bueno, ya tenemos lo básico, vamos a alquilar una oficina y abrimos un consultorio. Y cuando abrimos el consultorio, varios colegas se unieron a nosotros, creyeron en el proyecto y entre todos fuimos formando un grupo médico. Y allí, entre todos, entre todos los colegas paisanos venezolanos, le fuimos dando forma a lo que hoy en día es Berimedic. ¿Y Berimedic a qué se dedica como tal? Nosotros somos un grupo médico, nos dedicamos a las consultas médicas privadas. Nosotros, este, y atendemos en más de 20 especialidades médicas y odontológicas. Y a todo, pues, todo aquel que quiera ir para allá. O sea, no solamente venezolanos, sino también, por supuesto, peruanos. No, 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 no. Es una clínica abierta. Y atendemos con mucho gusto y con mucho, a todo el que quiera. Ahora, han llevado adelante un programa que definitivamente fue lo que nos tocó, pues, ¿no? Por la razón por la cual, pues, me llamó la atención contactarlos. A ver, es un programa de atención gratuita. Explícanos eso, de qué se trata este programa de atención gratuita y sobre todo a ciudadanos de origen venezolano allá en Lima. Bueno, Sergio, mira, Berimedic nace de nuestro esfuerzo y sacrificio como migrantes. Nos unimos varios especialistas, médicos especialistas venezolanos. Y el recibimiento de nuestra población acá en Lima, de nuestra población venezolana, fue maravilloso. Gracias al recibimiento y al apoyo de nuestros pacientes, nosotros, nos permitió seguir creciendo. Y nosotros estábamos conscientes de que hay una población paisana, migrante, que por más que quisiera que nos vieran en redes, mira, son mis médicos, yo me quiero ver con ellos, no tienen acceso a nosotros, independientemente del precio que tenga una consulta, de lo que tengan que pagar, porque simplemente no pueden. Entonces, nosotros dijimos, bueno, si tenemos esa población a la cual no llegamos por problemas económicos, vamos a hacerle un espacio en nuestra clínica, en nuestros consultores, para poderlos atender. Y así nació la idea de hacer jornadas gratuitas, que ya llevamos, vamos para dos años haciéndolas. El año pasado, yo, atendimos a más de 1.500 venezolanos en situación vulnerable. Le hicimos consultas médicas, odontológicas, chequeos ginecológicos, sin el apoyo, sin el patrocinio de nadie, simplemente con buena fe y con ganas de hacer las cosas bien. No nos patrocina nadie, nosotros hablamos entre colegas, mira, tú estás dispuesto a atender el día de hoy a 10 pacientes y hacerle una consulta, hacerle un electrocardiograma, hacerle a unas mujeres que tienen ya años acá y nunca se han hecho una citología, por ejemplo. Y todos unos que otros colegas, por supuesto, claro que no, claro que lo hacemos. Y así, poco a poco, mes tras mes, hacemos esas jornadas a aquellas personas que identificamos que no tienen el dinero o el acceso para verse con nosotros. ¿Y qué, o sea, cómo pueden optar en todo caso las personas para atenderse con ustedes de esta manera? Bueno, en aras de querer hacer las cosas bien, hay unos amigos que tienen una fundación. Ok. Esa fundación se llama Fuertes para la Vida. Ok. Yo trabajo con ellos y les digo, mira, ustedes tienen una fundación, ustedes están más cerca de la población vulnerable, vamos a hacer una alianza. Ustedes, ya que tienen identificado, tienen un trabajo hecho, bueno, te doy el domingo, vamos a ver a 100 pacientes que tú nos puedas seleccionar de tu fundación y allí los vemos, pues les damos como un apoyo y ponemos nuestro granito de arena. Porque acá en Perú hay una migración, si mal no recuerdo, de un millón y medio de venezolanos y uno dice, bueno, un millón y medio, 100 es poquito, pero bueno, pues nosotros lo hacemos con bastante cariño. Claro, claro, poquito a poco, poquito a poco. Lo importante es que lo hacen constantemente. O sea, sé que no es todo el tiempo, pero sí son jornadas que duran pues varios días y lo hacen todos los meses con un poco para ayudarla a las personas y que les brinda atención en todas las áreas, ¿correcto, Javier? Sí, sí, correcto. En mi caso yo soy traumatorio, yo soy médico traumatorio. No contamos con un área de quirófano porque nuestra clínica no tiene quirófano, pero lo que sí podemos hacer son cirugías ambulatorias, cirugías con anestesia local. En mi especialidad, la cirugía que yo puedo hacer en mi clínica son túneles de escarpo, afectaciones de las manos, dedos en gatillo, a las personas que se les quedan pegados los dedos de la mano, gangliones que son quistes, eso lo puedo hacer y yo lo hago con mucho gusto. El domingo pasado hicimos una jornada, la tercera jornada quirúrgica entre mi esposa y yo. Mi esposa hace cirugías de catarata, de catarata, sí, pero de carnosidad. Los terijos que les salen en los ojos y yo, bueno, eso lo podemos hacer acá. Sí, mi esposa me dice, sí, sí lo podemos hacer, listo. Vamos a las personas que tengan sus carnosidades, vamos, que no puedan pagar una cirugía, que no tengan acceso al sistema de salud, vamos a apoyarlas. A ver, ¿qué significa eso para ustedes? O sea, no sé, hoy día en un mundo tan, wow, no sé, tan duro y como tú bien comentas, pues sí, no ha sido fácil el camino, ¿no? Hacer este tipo de trabajo de forma gratuita. A veces uno, no sé, algún tipo de remuneración voy a recibir, pero no lo están haciendo así, sino que quieren como que retribuirlo un poco a esa gente, ¿no? Mira, la verdad, yo siempre he pensado que a mí mi profesión me tiene que dar para vivir dignamente. Claro. Pero para mí mi profesión, más que profesión, es un don, el don de dar salud. Claro. Y si toda mi vida he sido una persona muy creyente, y yo digo que si Dios te da un don, tienes que compartirlo, sí o sí. Claro. Tienes que compartirlo y no quedarte con eso, no tener... Para mí es muy gratificante, te vuelvo a decir, la jornada que hice el domingo, un señor que vende empanadas acá en Lima, y tiene con su familia, con su hijo, con sus esposas, que yo he ido a comer a su restaurante, y tenía el dedo que no le doblaba más de acá. Y yo le digo, bueno, chicos, anda para mi consultorio, yo te veo, y ahí vemos cómo resolvemos. Dice, no, échale, doctor, pero es que no tengo para pagar una cirugía de eso. Ahí vemos cómo resolverlo. Las trampanadas son sabrosas, vamos, para que sigas trabajando y llevando adelante a tus familias. Sí. Y se operó. Y está mejor, me imagino. Buenísimo, bueno. Sí, feliz. Te nota, de verdad que eso es lo que te llena de alegría. De hecho, estoy leyendo aquí varios de los comentarios que hacen las personas que están conectadas. Veo que muchos de los que están conectados los conocen, algunos incluso se han visto con ustedes, y, bueno, hablan muy bien del trabajo que ustedes realizan. Y la verdad que los felicito. Jader, yo creo que esto definitivamente va a ser recompensado de otra manera y con bendiciones, que es lo más importante para ti y para todos los médicos que allí están trabajando de esta manera. ¿Dónde está ubicada la clínica, Jader? Estamos en Lima, en el distrito de Miraflores. En la avenida José Pardo 182. Ok, exactamente. Un poco porque preguntaban a Cerratico que dónde está y que me preguntan también. ¿Se piensa en extender? Bueno, ojalá, 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 claro que sí. Claro, claro, claro. Ahorita no están los planes, pero me imagino que llegará en algún momento, ¿no? Claro, claro. Nuestras proyecciones sí, sí está, pero a medida que sigamos creciendo sí queremos seguir expandiéndonos, claro que sí. Claro, por supuesto, y poder brindarle atención a todo aquel que lo necesite. Claro que sí. Hay ciertas limitaciones, lo sabemos. La persona, por cierto, te pregunto, que vieron una pregunta por aquí, pero no la leí en su momento, te preguntaban qué estatus debe tener la persona. ¿Hay algo que les exigen a ustedes? Bueno, Sergio, eso es un tema muy importante acá en Perú, porque si bien es cierto que hay un sistema de salud público, para poder tener acceso a ese sistema de salud tienes que tener un estatus migratorio con carnet de extranjería, se llama acá. El carnet de extranjería te permite acceder al sistema de salud público a través de un seguro que se llama SISI. Y los migrantes que no tienen ese documento no pueden acceder a ese sistema de salud. Pero en la clínica de ustedes, en Berimedic, ¿igualmente deben cumplir con ese requisito? No, para nada. Ok. Para nada. Para nada. Nosotros atendemos al que llegó ayer, al que llegó hace cinco años, al que tiene sus papeles, al que no sea. Llega y se atiende de igual manera, sin ningún requisito previo. Y cuando no hay jornadas, de estas jornadas gratuitas de las que estamos hablando, Jader, es factible que igual una persona siendo migrante con bastante vulnerabilidad puede tener acceso a la clínica con mejores precios. No sé, consulta. Claro que sí. Claro que sí. Ellos siempre, las personas que se desean atender siempre nos escriben. Nos escriben, siempre nos dicen, doctor, ¿cómo hago para atenderme? ¿Soy vulnerable? Nosotros siempre llevamos un registro de esos casos. Siempre, y se emocionan mucho. Mira, tú nos escribiste tal fecha, sí prestamos atención, hoy estamos dispuestos a atenderte, tienes tu cita tal día a tal hora. Qué bueno, qué bueno. De verdad que eso es lo que más contenta a la gente que pueden ser atendidos. Te consultan, bueno, aquí veo que hay alguien que está ayudándonos a responder, porque preguntan sobre laboratorios, radiografías, ¿todo esto lo tienes? Sí, claro, claro. Y todo emprendimiento, todos son emprendimientos y esfuerzos 100% benisolanos. Muy bien, muy bien. Los felicito entonces, de verdad, que puedan seguir adelante y que, por supuesto, sigan bendiciendo a otros más y más. A ver, qué gran bendición, hermano, de verdad. Amén, amén. Que Dios nos siga bendiciendo y los siga ayudando para que continúen ustedes ayudando a muchísimas personas que lo necesitan en este momento. Dice alguien aquí, tengo cinco años, el sistema médico peruano, bueno, se quejan del sistema médico. Es que pasa en todos lados. A ver, aquí en Estados Unidos el sistema médico es muy bueno, pero muy complicado, ¿sabes? Entonces, primero, es difícil el acceso porque es muy costoso, a menos que estés asegurado. Y, por otro lado, pues uno no tiene esa cámara de día que tiene uno con ustedes, los médicos venezolanos. Sí, eso es, eso es, eso es ciencia. Cada vez que se sienta un paisano al frente de mí, en mi consulta, doctor, menos mal estoy hablando con un paisano, que sí me entiende. Es inevitable, inevitable. Es inevitable, sí. Cuando sienten que es un venezolano, la cosa cambia. Uno se siente como que, bueno, como más tranquilo, como en familia. Sí, hablamos el mismo idioma, pero no nos entendemos. Y cuando estábamos frente, yo, ajá, yo, todo uno siempre, yo decía, ya va, cuando recién empecé acá, ¿no? Entonces, se sentaba una persona, un paciente, en mi consulta y yo, ya va, este acento lo conozco yo. ¿Tú dónde eres? No, yo soy de Caracas. Ah, ya, ya uno se relajaba y decía, ya, ya, yo soy de... Entonces, ya como que fluía mejor la consulta. Y así como veíamos que nuestros paisanos se alegraban al vernos, al decir, mira, por fin, con un médico paisano acá que me está atendiendo. Y nosotros, bueno, sí. Y como fue bastante, bastante repetitivo la situación, decimos, bueno, pero vamos a abrir un consultorio de nosotros, pues, de médicos venezolanos. También nos animó mucho. Mira, ¿qué tal la receptividad del público peruano? Preguntar aquí. Excelente, excelente. Nosotros somos una clínica de venezolanos donde nuestra población, nuestros pacientes son mayoritariamente venezolanos, pero la acogida del público peruano es excelente, excelente. Lo importante también es que ellos vean, pues, que hay, o sea, que también con... Además que no solamente la cercanía, la empatía, que es importante, sino también el talento, ¿no?, que ustedes tienen. Claro. O sea, que... No, y llama mucho la atención cuando conocen el servicio, todas las especialidades. Entonces, tú ves que se atienden conmigo en traumatología, después tú lo vuelves a ver, mira, estoy aquí en cardiología, me traes a mi mamita. Después lo ves en oncología, me viene con mis hijas, o lo ves en otra en odontología, me estoy haciendo una limpieza, me estoy curando las caries y todo, excelente. Y todo, 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 todo se recomiendan y gracias a eso hemos crecido. A la buena atención. Qué bueno, qué bueno, de verdad que sí. Los felicito nuevamente. Ader, gracias por este contacto. Gracias a ti. Por permitirnos conocer un poco más acerca de Verimedic, así se llama, esta clínica que está en Lima, Perú, y, bueno, para conseguirlos, para contactarlos, pueden encontrar o buscarlos en la cuenta de Instagram, que es arrobaveric.medic. Sergio, hay una personita que te admira mucho y te quiere saludar. Claro. Es mi esposa. Claro, hola. Hola, Sergio, ¿cómo estás? Yo pensé que ella no iba a colocarse en ti. ¿Cómo estás? Por aquí han hablado maravillas de ti. Dicen que eres inmensa de un alfólogo, no solamente tu esposo, la gente que se ha conectado por aquí ha comentado mucho de ti. Qué bueno. Sí, gracias. Un saludo. Bueno, Sergio, te dije que era chiquita y la verdad que te admiro muchísimo. Yo también era chiquito, ¿viste? Muchísimas gracias por esta entrevista y de verdad de tu tiempo, súper valioso, de verdad que sí. No, yo les agradezco a ustedes este bonito trabajo que realizan y que continúen haciéndolo con ese amor y ese cariño que definitivamente va a ser retribuido. Bueno, ya es retribuido, estoy seguro con muchas decisiones. Vale. Bueno, gracias. Gracias a ti. Mil bendiciones. A mí igual, Sergio. Bendiciones.